Talento Bolivia Recurriendo a los archivos de los hermanos Claure en Talento Bolivia, encontramos un sinfín de romances con varias concursantes de esta competencia. De todas ellas, la que más nos llamó la atención fue la aventura que tuvo José Carlos con Gina. La verdad que José Carlos es un buen chico y hay que dejar que las cosas sigan su curso, como dije yo. Anoche, nuevamente José Carlos volvió a reactivar su sex appeal. Si no lo creen, veamos las imágenes que captó nuestra cámara. A los pocos minutos, este galán de Talento Bolivia comenzó a subir la temperatura de la noche. Y es más, dejó en alto el apellido de los Claure. A los pocos minutos, este galán de Talento Bolivia, Por lo que logramos ver a través de estas imágenes, todo indica que José Carlos ha encontrado el amor. ¿Usted cree que esto sea así? Talento Bolivia, por las imágenes a mí me parece que sí. No sé si queda alguna duda, Mario. Bueno, hay muchas dudas con respecto a las imágenes y bueno, de eso vamos a hablar con Gina. ¿Qué crees al respecto? La verdad es que estábamos ayer con Patricia saliendo del canal y vimos que las peladitas son fanáticas de los chicos, ¿no? Y le dijeron que por favor un beso y el otro no se hizo de rogar, digamos. Sacó provecho. O sea, que ella era una de las fanáticas que tenía. Claro, como tantas chicas que se vienen y se le ofrecen a ellos, digamos. Pero ya se dio el gusto, ni modo, digamos. ¿Es algo serio quizás con esta chica o no? Solamente algo pasajero, ¿qué crees? El tiempo lo tiene que decir todo. ¿Hablaste con él al respecto de lo que lograste ver con esta chica ayer por la noche? Sí, ayer hablamos por teléfono. Estábamos en la plaza charlando incluso de esa cosa que pasaron. Bueno, muchos acá comentan si es que tú sientes algún celo al ver estas imágenes. Parece que no, ¿no? O sí. La verdad es que yo tengo mi novio y él es libre y si quiere agarrarse a todas las fanáticas, su problema, digamos. Gracias, Mario. Mario, la pregunta de Mario fue muy clara, fue muy clara, ¿no? Si fue algo serio o no, la opinión de Gina ya la tenían ahí. Que haga lo que quiera, ¿no? Creo que fue eso. Gracias, Mario. Señores.